Entonces, bueno, lo primero es que se cumplió el plazo para la tarea 1 Yo estuve revisando los trabajos un poco así rápidamente Vi que hay varios que llegaron a la solución correcta, así que genial Las notas las voy a postear acá en Cibeduc O sea, creé como una entrega ficticia Que se llama Notas Tarea Estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, por favor Entonces voy a poner las notas acá en Cibeduc Eso con respecto a la tarea Igual algo que me preocupa un poco es que vi que la mayoría de los commits Estaban desarrollados como el fin de semana o con muy poca anticipación Que tal vez para esta tarea fue suficiente porque era una tarea bastante sencilla Como para ir calentando motores Pero las próximas van a ser un poquito más largas Entonces, idealmente tratar de ver la tarea con un poco más de tiempo Y además así también aprovechar las sesiones de consultas que se hacen una semana antes Eso con respecto a la tarea Yo voy a tratar Como las notas de las tareas son bien fundamentales en el estatus del curso Voy a tratar de tenerlas esta semana Y habiendo dicho eso Podemos pasar al tema de hoy Que es empezar la unidad 2 Bueno, la unidad 2 ya tiene algunas lecciones en el libro De hecho, lo que había que revisar para hoy Es justamente lo que estoy mostrando ahora La lección 1 que se es sobre espectrogramas Y ya está la lección también para la próxima semana Que es sobre sistemas Que es como el tema más fuerte de esta unidad O sea, esta unidad se llama sistemas para el procesamiento de señales En la unidad 1 nos enfocamos más En entender lo que es una señal Y cómo analizar una señal Por ejemplo, ver qué contenido espectral tiene una señal Que es algo que ustedes hicieron en la tarea Eso es analizar una señal Básicamente entender su contenido Entender sus características Pero obviamente a nosotros no solamente nos interesa analizar una señal Sino que también nos interesa modificarla Procesarla Hacer alguna inferencia con respecto a esa señal Y eso es lo que vamos a ver principalmente en las unidades 2 y 3 Tal vez la única excepción es esta lección 1 Que es como un poquito Es como una extensión de lo que vimos en la unidad 1 Porque es también una herramienta de análisis Pero para unas series de tiempo bien particulares O más bien una característica De series de tiempo que no consideramos mucho en la unidad 1 Porque si no ya sería O sea, lo dejé en la unidad 2 Por un tema como más de organización Para que no quedara la unidad 1 tan pesada En la unidad 1 De hecho ya yendo al libro en sí Voy a esconder esta barra y agrandar un poquito la letra En la unidad 1 Vimos en detalle lo que es transformada de Fourier Cómo obtener un espectro a partir de una señal Pero siempre que estábamos calculando el espectro Estábamos haciendo un supuesto Un supuesto de que la señal es estacionaria Puede que ni siquiera lo hayamos mencionado Pero con este ejemplo va a quedar súper claro Entonces digamos que yo tengo una señal Que no tiene un componente O sea, más bien sí Tiene un componente frecuencial Pero la frecuencia cambia En el tiempo Entonces fijan Primero es coseno de 2pi F sub 1t Y luego del tiempo cero Es coseno de 2pi F sub 2t O sea, es un solo armónico Un solo componente Una señal sumamente simple Pero en un tiempo dado Su frecuencia cambia Y eso es lo que está mostrando esta figura Que está acá O sea, estamos pasando En este caso particular Le puse frecuencia 1, 4, 40 Frecuencia 2, 2, 20 Entonces se puede ver que En este tiempo cero La frecuencia disminuye a la mitad Se vuelve más lenta finalmente La señal Y si nosotros sacamos una transformada de Fourier De esto Lo que vamos a ver es esto que está aquí O sea, este es su espectro Hay un pic, una punta En 220 Y otro en 440 Se fijan entonces que el espectro O la transformada de Fourier Como que no tiene noción del tiempo Porque No podríamos diferenciar Una señal Que tiene Como El coseno a 4, 40 Y el coseno a 2, 20 Como En todo el tiempo Versus una que lo tiene en una mitad Y después en el otro A eso me refiero Con que no tiene noción del tiempo O sea Viendo esto No podemos saber si es que Estos cosenos En frecuencia 4, 40 y 2, 20 Estaban separados O estaban ocurriendo al mismo tiempo ¿Ya? A eso me refiero yo Con el resumen O sea, perdón Con la propiedad de estacionaridad La transformada de Fourier Asume que la señal es estacionaria Significa que sus propiedades No cambian en el tiempo O sea, su frecuencia No cambia en el tiempo Se mantiene estable ¿Ya? Eso es lo que estamos asumiendo Cuando estamos Haciendo transformada de Fourier Y lo que vamos a ver Y lo que O sea, bueno Lo que vamos a A probar A implementar Porque Si tuvieron tiempo Ya revisaron este material Pero de que se trata Este material Es justamente De una extensión De la transformada de Fourier Que sirve para analizar Señales que son Como de este estilo O sea, que su frecuencia No cambia en el tiempo Y eso es bien crítico Porque hay muchas señales Que no cumplen La no estacionaridad Por ejemplo En el análisis De la voz humana Imagínense Una voz humana Está cambiando Su frecuencia constantemente Entonces Sería imposible Asumir estacionaridad Si estuviéramos En ese caso De analizar voz humana Y lo mismo Para un montón De otras señales Relevantes Entonces Habiendo Como motivado Con esto Esta es como La parte importante No es posible Diferenciar una señal Donde ambas frecuencias Ocurren al mismo tiempo De otras Donde las frecuencias Aparecen en tiempos distintos O sea No Necesitamos otra herramienta Para entender Para entender O para representar Mejor lo que estamos Viendo acá Bueno Para eso Se hace Se introduce Más bien Un concepto El concepto De frecuencia instantánea Esto es solamente Una Una cuestión Digamos Teórica Para modelar Como una Una señal Más general O sea Una señal Con una frecuencia Que es constante Es un caso particular Es un caso particular Donde La frecuencia Que ahora es una función Del tiempo Es una constante Pero en el caso general La frecuencia Es en realidad Una tasa de cambio De un ángulo Luego la señal Más general Que podríamos tener Es algo como esto Entonces aquí dice Notar que Si la frecuencia Fuera constante Es decir Que f de t Es igual a un cierto f Para todo t Entonces recuperaríamos Este clásico Coseno de 2pi T por f Que ya hemos usado Tanto en nuestros ejemplos Y este modelo De señal Con frecuencia Que cambian el tiempo Que yo entiendo Puede ser tal vez Como un poquito Difícil de De entender Por eso quise poner Algunos ejemplos Algunos ejemplos De modelo Para ver En qué resulta Escucharlos Y verlos De hecho Yo puse dos aquí Puse El chirrido Es una traducción De una palabra En inglés Que se llama chir No estoy muy seguro Si el chirrido Es la correcta Pero bueno Pues mi intento Y el otro Es el vibrato Que es en realidad Un caso particular De frecuencia modulada Así que Voy a explicarlo brevemente Chirp Entonces Es una señal Cuya frecuencia Sigue esta fórmula O sea Bueno En realidad Hay muchos Tipos de chirp Este es en el caso De un chirp Que es lineal O sea que Hay dos frecuencias F0 y F1 Y el cambio Entre una y la otra Es lineal Con respecto al tiempo ¿Ya? Entonces Sube linealmente O baja linealmente Dependiendo De por supuesto Cuáles son Las frecuencias F0 y F1 En general El chirp Como más general Es cualquier Cualquier Señal Cuya frecuencia Cambia Entre dos valores Y ese cambio Puede ser Lineal Podría ser Cuadrático Sigue alguna función Determinista Y hay una función En SciPySignal Que crea un chirp O sea que crea Una señal Que cumple Estas propiedades Y ahí está Un poco explicado Cómo se ocupa Aquí está Cómo se ve La frecuencia O sea yo estoy Creando aquí Una señal Que va entre Cuatro mil Y dos mil Entonces aquí Se ve que En este tiempo De cero cinco segundos Que yo definí Baja De cuatro mil A dos mil En este caso Es cuadrática Por eso que se ve Como redondita Si fuera lineal Entonces sería Una recta Pero yo escogí Una transformación O una Más bien Una transición Que es cuadrática Ahora yo le puse Aquí compartir sonido No sé si esto Funcionará No sé si escucharon El El audio Sí 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 Excelente Se escuchó El pajarito Pajarito sintético El Pío Pío Justamente El chip Viene O sea O fue diseñado En parte Tiene varias aplicaciones En particular Cosas como Relacionadas a radar Y sonar Pero también Se ocupa Como un modelo Del canto De las aves Entonces uno Podría imaginar Este chip Como de una cierta Frecuencia a otra Con catenados Varios chip Y eso ya podría Estar imitando Bastante bien El canto De un pajarito Entonces este es un ejemplo Claramente De una señal Que su frecuencia No es constante O sea Cambia Y cambia Considerablemente Entonces si yo le hiciera A esto Una transformada De Fourier Vería un montón De frecuencias Pero no tendría Ninguna noción De cuáles ocurren Primero Y cuáles ocurren Después Este es un ejemplo Entonces Y el otro que preparé Que es sobre frecuencia modulada Aquí bueno Es muy probable Que muchos de ustedes No hayan No sé si estudiaron Lo que era frecuencia modulada Tal vez en física O algún curso De electromagnetismo Así que Asumí que no Y puse como un recordatorio Bastante extenso De que es frecuencia modulada Pero básicamente es Dos señales Una que contiene información Y que esa información La codifica En la frecuencia De otra señal Y eso es lo que permite Por ejemplo A la señal La 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 Lo que transmite una radio Ahí la información Por ejemplo La voz del locutor O la música Va codificada En una señal De frecuencia Mucho mayor Porque si uno piensa La música Tiene una frecuencia Y la voz Tiene una frecuencia Más o menos baja Es las frecuencias En que nosotros Podemos escuchar Y la voz del humano No viaja muy lejos Pero si uno La modula Y la guarda Como la Como codificada En la frecuencia De una señal Que oscila Mucho más rápido Mucho más energética Eso permite Que viaje Y viaje Mucho O sea La radio En frecuencia modulada Puede viajar Más o menos 50 kilómetros Que es harto Más que lo que Un humano Puede gritar Eso Entonces Esto es otro ejemplo De una señal Cuya frecuencia Obviamente No es constante Porque si estamos Metiéndole Estamos codificando Información En la frecuencia De la portadora Obviamente La estamos cambiando En el tiempo O sea Tiene una frecuencia Central Pero tiene también Aquí un componente Que va cambiando En el tiempo Y un ejemplo Más bien Tal vez Más Más concreto Porque esto Claro Este SM Puede ser Cualquier tipo De información Cualquier tipo De información Que estamos enviando Eso sería Por ejemplo Una señal de audio Si estamos Codificando Como lo que haría Una radio Y hay un ejemplo Más simple Donde el SM Es simplemente Otra señal Sinusoidal Entonces Una sinusoide Modulando a otra Sinusoide Y eso Es similar Al efecto Conocido como Vibrato Un efecto Musical Que Lo que hace Es Modificar Rápidamente La frecuencia La frecuencia Central Que está Tocando La persona Por ejemplo Que está Tocando El violín Está tocando Una nota Pero hace Como una Oscilación En torno A esa nota Una oscilación Más o menos Rápida Y eso Se puede Modelar Con algo Como esto O sea Obviamente Un violín Tiene mucho Más armónicos Que solamente Un Coseno O sea Es mucho Más rico En armónicos Pero Esto sería Como una especie De vibrato Sintético O sea Tiene Hay una señal Que tiene Una frecuencia Central F sub C Y además En torno A eso Hay un componente Que está subiendo Y bajando Con una cierta Velocidad Y esa velocidad Es F sub M Entonces Aquí hay un ejemplo Se ve La señal portadora Que es la azul Que está A 220 Hertz La modulada Que va Harto más lento Que va A 8 Hertz Y aquí está Bueno Esta es la fórmula Es la misma Que está arriba Pero está Escrita En Pitonesco Y Bueno Aquí está el resultado De qué es lo que se escucha No se escucha Como un violín Se escucha más Como un platillo Volador Pero El punto es Que hay una frecuencia Que es la central Y hay Y esta otra señal Está haciendo Que esta frecuencia Central Suba y baja Sube y baja Como en torno A ese valor central A una cierta velocidad Y esa velocidad En este caso Es 8 Hertz Un vibrato Como de violín O de otro instrumento Usualmente Tiene una frecuencia Entre 4 y 16 Hertz Entonces Aquí hay Otro ejemplo Por supuesto De una señal Cuya Cuya frecuencia Cambia Y de hecho Aquí Claro La azul Es la señal Que ya está Modulada Es esto Y se puede ver Yo traté Como de exagerar El vibrato Para que visualmente Se pueda ver Que cuando la roja Está alta La frecuencia Es más alta Y por ende Las cositas Estos azules Como que se ven Más apretadas Pero cuando está Abajo El rojo Se ve que Las oscilaciones Del azul Empiezan como a abrirse La frecuencia Disminuye Entonces Frecuencia alta Frecuencia baja Frecuencia alta Frecuencia baja Y así Eternamente Entonces Este es otro Ejemplo De una señal Que a un nivel Bien bajo Está cambiando Su frecuencia Y la cambia Constantemente No es como No es como El chirp Que simplemente Cambia de un valor A otro Y tal vez Después de eso Se queda en ese valor Esto está Constantemente Cambiando Entonces El punto es Bueno Cómo analizamos esto Y ahí es donde Surge el espectrograma Que el espectro Bueno Aquí hay un ejemplo De un espectrograma De una señal De audio Muy brevemente ¿Qué es Un espectrograma? Es básicamente Tomar una señal Este gráfico Lo explica Como de manera Muy sencilla Tomar una señal Cuya frecuencia No es constante Tomar una ventanita De esa señal Un pedacito Y solamente a eso Hacerle un espectro Después tú Desplazas esta ventana Vuelves a calcular Un espectro Desplazas esta ventana Vuelves a calcular Un espectro Y cada uno De estos De estos espectros Finalmente se compactan Y forman esta figura Que está aquí Entonces Cada línea vertical Es como una transformada De Fourier Es una transformada De Fourier De un trozo De la señal Y se fijan Es como una idea Muy sencilla En realidad Si yo quiero Encontrar las frecuencias En esta señal Entonces Lo que me está diciendo El espectrograma Es que yo debería ir Haciendo transformada De Fourier De a pedacitos Entonces por ejemplo Hago aquí primero Después hago aquí al medio Después un poquito más A la derecha Después un poquito más A la derecha Y eso me va a mostrar Cómo transiciona De hecho Eso podría haber sido Un buen ejemplo No sé por qué no lo hice De ahí me fui directo Al del vibrato Podría haber mostrado El otro tal vez Y eso es básicamente Un espectrograma Entonces ¿Cómo se lee? Primero tenemos El eje de frecuencias Que está aquí En la vertical Y que es el mismo eje De frecuencias Tiene la misma La misma interpretación Que tenía el espectro La transformada de Fourier Solamente que tenemos Que recordar Que ahora tenemos Muchos espectros Como cada uno pegado Uno pegado Al lado del otro Y el eje de tiempo Eso sí Ese es un poco distinto Porque No es exactamente El tiempo de la señal Es más bien El tiempo de la ventana Entonces Esta ventana Está ubicada En un tiempo Y ese es el tiempo Asociado a ese espectro Entonces Por convención Típicamente Es como el centro El centro de la ventana Bueno Y aquí se puede ver Esto es una señal De audio Humana Y claramente se ve Si vemos Los espectros Uno seguido Al lado del otro Claramente se ve Que la frecuencia No es igual En el tiempo A medida que la ventana Se va desplazando Vemos como las frecuencias Van cambiando Y en este ejemplo Particular Se puede ver Que es bien notorio La diferencia Entre cuando alguien Está hablando Y cuando alguien Está como Aspirando O respirando En las pausas Entre Palabra y palabra De hecho Casi se puede ver Como Los bloques Así Un bloque Energético Para cada sílaba De lo que está diciendo Y de hecho Muchas de las De los De los modelos De los Que se ocupan Hoy en día Para hacer reconocimiento De habla Trabajan en esto Como que miran El audio Miran lo que hablamos Como si fuera una imagen Y lo analizan En este dominio Que aparentemente Eso es mucho más fácil Que analizar Simplemente el audio Directamente Entonces después Hay un ton Detalle De cómo se calcula El espectrograma Que tiene este origen En la transformada De Fourier corta Y que se llama así Porque es una transformada De Fourier Pero Por pedacitos Entonces Si ya Si ya sabemos Cómo funciona La transformada De Fourier Esto no tiene Como mucha Mucho desafío En realidad Solamente El único concepto Nuevo Es que ahora La calculamos Como en distintas Partes de la señal La calculamos Varias veces Y después juntamos Todas las transformadas Aquí si hay un detalle Que tiene que ver Con el tradeoff Que existe En el espectrograma Entonces En el espectrograma O sea Primero tenemos Que recordar Que Mientras más Mientras más larga Es nuestra señal Mejor va a ser Su resolución En frecuencia Pues eso es lo que vimos Cuando Cuando estudiamos La transformada De Fourier Pero el problema Es que si mi ventana Es muy larga Entonces va a pasar Que voy a perder Resolución En el tiempo Ya no voy a saber Bien Cuándo están Ocurriendo las cosas Entonces Entonces en el espectrograma Naturalmente Hay un tradeoff Si yo tengo Una ventana corta Entonces voy a tener Resolución Temporal Buena Porque voy a saber Como bien Donde ocurre Cada cosa Pero No voy a poder Distinguir muy bien Las frecuencias Vecinas Ya voy a tener Por eso es que se ve Como un rectángulo En la vertical En cambio Si Si necesito Saber con mayor Resolución La frecuencia Necesito que las ventanas Sea más largas Entonces ahora ya no voy a poder Diferenciar muy bien Qué es lo que está pasando En el tiempo Entonces si la ventana Es ancha Tengo resolución Temporal baja Y la frecuencial Mejora Entonces ese es el tradeoff Y es un tradeoff Que tenemos que decidir Más o menos En cada aplicación Lamentablemente Pero por suerte El espectrograma Es algo que es fácil De visualizar Entonces Uno no tiene por qué Producir uno nomás Puede producir varios Con distintas ventanas Y comparar Entonces para Ejemplificar eso Yo estoy haciendo acá El espectrograma De un vibrato Con esta función SciPySignalSpectrogram Que recibe la señal Frecuencia de mostreo La ventana Que quieres usar Para obtener Los pedazos de la señal Y El ancho de la ventana Este es como Tal vez el Argumento más importante Qué tan ancha es la ventana Y qué tanto se traslaba La ventana El ancho es lejos El más importante Entonces aquí Y bueno Esta es la misma función Del vibrato O sea El vibrato tiene Esta frecuencia instantánea Vamos a ver Si la podemos tratar De recuperar Entonces aquí estoy Calculando el espectrograma Y pintándolo Como una imagen Simplemente Una imagen Que está entre el tiempo Tiempo y frecuencia Y la línea roja Es la señal Es la frecuencia Del vibrato Que a mí me gustaría Como recuperar Y puse como Tres casos Dos casos extremos Y un caso Que es como El mejor En esta situación Una ventana Demasiado corta Primero Que hace que Se fijan La resolución En frecuencia Es súper mala No puedo distinguir La frecuencia Tengo como Tres niveles Nomás Uno Dos Tres Entonces No puedo distinguir Cómo está cambiando La frecuencia En cambio En el tiempo Tengo hartos niveles Ahí puedo distinguir Cuándo sube Y cuándo baja Pero Más que eso No Después El otro caso Extremo Es que la ventana Sea muy larga Y puedo distinguir Perfectamente En dónde está La frecuencia Pero En el tiempo Ahora está como Borroneado Como que ya no puedo Distinguir Cuándo está subiendo Y cuándo está bajando No puedo distinguir Bien Y aquí hay una Ventana Intermedia 2048 Muestras Que equivale Como a 45 milisegundos Que para este caso Del vibrato Parece funcionar bien Porque tengo Suficientes niveles En frecuencia Y suficientes niveles En tiempo Entonces ahí Se puede ver Que estoy Recuperando la línea roja Más o menos Decentemente Entonces ese es Como un buen compromiso El último ejemplo Muestra un espectrograma De señal de voz Entonces aquí Un Dos Tres Hay un audio Que grabé yo Se puede ver aquí La señal de voz Claramente Las tres palabras Se puede notar Pero obviamente Viendo esto Uno no puede darse Una idea De qué frecuencias Están Ocurriendo aquí Y no podemos Hacer una transformada De Fourier Porque las frecuencias Como dije En el caso De la voz No son No son Constantes Sino que cambian Entonces aquí Se ve Este es como Un espectrograma Típico Muy Muy usual Digamos Todos los audios Se ven De una manera Más o menos así O sea Primero notar Que hay harto ruido El ruido Del micrófono Se puede notar También Los bloques Que son Cada una De las palabras Y se puede notar Que hay hartos Armónicos Entonces Todas estas líneas Que parecen Como unas costillas Todas esas son Armónicos De la frecuencia Fundamental Podemos ver Que La primera Sílaba Tiene como Es un poco Más grave Tiene más Está como Más hacia abajo Recuerden que Frecuencia baja Es más grave Frecuencia alta Es más agudo Cuando estamos Hablando de audio Entonces la primera Sílaba Es un poco Más grave Está más cargada Energéticamente Hacia abajo Aunque tiene Hartos armónicos También La segunda Es un poquito Menos Menos Grave La energía Un poquito Más arriba Pero también Con hartos armónicos Y bueno La tercera Es similar A la segunda Entonces Todo ese tipo De observaciones Que podemos hacer Aquí en el espectrograma Claramente No las podíamos Hacer acá O sea Esto es como Más difícil De ver O sea Sabemos que están Ocurriendo tres cosas Que aquí hay tres palabras O tres sílabas Pero No es muy claro Qué es cada una Aquí ya podemos Hacer apreciaciones De cómo se distribuye La energía en el tiempo El otro detalle Es que yo estoy aquí Graficando el logaritmo 10 El logaritmo en base 10 De esta cosa Perdón Del espectrograma Y eso es porque La energía En una señal de audio Varía demasiado En un rango Muy muy largo Entonces Si yo no pusiera El logaritmo Este punto Amarillo Se vería como Un punto amarillo Y todo lo demás Apagado Porque aquí hay Demasiada energía Entonces por eso Usualmente Se usa una escala logaritmica Para mostrar esta señal Para mostrar estos espectrogramas Probablemente habrán escuchado De estas Escalas como de decibel Que son escalas logarítmicas Para medir el ruido Por ejemplo O para medir el volumen Eso con respecto Eso con respecto a espectrograma Y Tenía preparada Una pequeña demostración Entonces aquí en la lección Hay unos códigos Que corresponden A la actividad En clases Que estoy mostrando acá Dado que A ver Somos ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro Igual podríamos hacer Dos grupos Dos grupos Y trabajar en esto Una media hora Lo voy a mostrar Primero O sea Básicamente Hay dos O sea La idea es hacer Un espectrograma De dos señales El primero es De este chirp El mismo que Mostré en clase Entonces esto es solamente Para que Aprendan a usar La función Y que La función espectrogram Y que vean Que les está saliendo bien Porque es más o menos Es una señal súper fácil De interpretar Sabemos cómo la frecuencia Debería verse En el espectrograma Entonces aquí se dan Algunas indicaciones De qué tipo de ventanas Prueben Qué tipo de De anchos prueben ¿Ya? Y después ya Una señal Eh Un poquito más complicada En este caso Una señal Es una señal de audio Una canción De hecho Eh Muestré a 8000 A 8000 hertz Que probablemente Algunos de ustedes Van a reconocer Eso Voy a Detener la grabación ¿Qué tipo de ventanas